Y las palmas arriba, y con las palmas eso, saldito especial para la familia Lando de Escalizaya Y una vez más para nuestro querido Miki, para viendo en las cosas punto com De la Internacional Copacabana, bam, 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 en vivo Palmas arriba, y palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas eso, saldito especial para la familia Lando de Escalizaya Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, 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 pero nunca, me abandones cariñito Y palmas arriba, y las palmas arriba, y palmas arriba Para la licenciada Wendy, con mucho cariño para la familia Lando de Escalizaya De parte de la Internacional Copacabana Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, abajo, un, dos, tres Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Vivo, vivo, vivo Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca, me abandones cariñito Y como dicen Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte Y seguimos